Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy la Iglesia recuerda a los santos inocentes 28 de diciembre Los niños que murieron por Cristo, el Mesías de la Humanidad Asesinados por órdenes del Rey Herodes En un antiguo sermón exclamaba Uno de los santos de gran elocuencia Todavía no hablan y ya confiesan a Cristo Todavía no pueden entablar batalla valiéndose de sus propios miembros Y ya consiguen la palma de la victoria De acuerdo al relato de San Mateo Unos sabios venidos de Oriente advirtieron al Rey Herodes Del inminente nacimiento del Mesías De quien estaba profetizado que llegaría a ser el Rey de Israel Estos sabios o reyes magos Habían viajado desde muy lejos para adorar a aquel niño Y por eso se presentaron ante quien consideraban la máxima autoridad De esas tierras Herodes entonces les pidió que después de adorar al recién nacido Regresaran y revelaran donde se hallaba para él también ir a adorarlo Sin embargo en secreto el Rey temía que ese recién nacido llegara a quitarle el poder algún día Así que hizo planes para matarle Para asegurar que el niño no sobreviviera Herodes mandó matar a todos los menores de dos años Que vivían en Belén y en sus alrededores Fueron víctimas del odio y las pasiones de este mundo Que temes Herodes Al oír que ha llegado un Rey Él no ha venido para expulsarte a ti Sino para vencer al maligno Pero tú no entiendes estas cosas Y para que no escape el que buscas te muestras cruel Dando muerte y daño a tantos niños Oramos en este día por todas las víctimas del aborto